¡Mamá, mamá, la cagué! ¿Pero qué dices, hijo? ¡La cagué, mamá! ¡La cagué! Pero, hijo, no digas eso. Todo tiene solución. No, mamá. La cagué. Quería despertar a mi hermana con un pedo, pero la cagué. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez, gente, si el chiste te dio gracia, dale like. Eso me va a ayudar muchísimo. Mi corazoncito de jubilado se pone contento cada vez que tú le das like a ese video. El día de hoy he estado jugando un jueguito que se llama Mobile Legends. Es un juego MOBA en el cual hay una base enemiga, hay una base amiga y tenemos que destruirle... No sé si eso se puede decir, así que censura porque somos family friendly. Tenemos que destruir la base enemiga. Es un juego MOBA en el que estamos 5 para 5 y el objetivo es destruir la base enemiga y el enemigo pues destruirnos las malguitas a nosotros. El caso es que Mobile Legends va a tener una colaboración, un crossover con los Caballeros del Zodiaco y ciertos personajes van a tener sus respectivas... Se me lengua la traba. Sus respectivas... Se me lengua la traba, carajo. Sus respectivas skins de los Caballeros del Zodiaco. En este caso, yo pues voy a utilizar a Bad Bang que es un personaje de cuerpo a cuerpo que puede pelear Millie y que va a tener su versión de los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué me está pasando, gente? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me estoy convirtiendo, chicos. ¡Es un Caballero del Zodiaco! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Siento el poder! ¡Me siento poderoso! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Dame tu fuerza, Pegasus! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ya estoy convertido en uno de los caballeros del zodiaco ahora siguiente vamos a jugar el juego de mobile legends jajaja aquí estamos gente le vamos a dar clasificatoria y nos vamos a partir la madre en un juego 5 versus 5 para demostrarle lo mamadísimo que estoy en este juego de que realmente soy un novato pero nunca subestimen a los novatos gente somos personas de buen corazón y eso en la fe está el poder estamos buscando partidas les recuerdo que es un juego moda 5 para 5 en el que hay que destruir la base enemiga y como pueden ver aquí tenemos muchísimos héroes y eso es lo bonito de este juego que realmente tiene muchísimos héroes muchísimos personajes para elegir entre ellos tiradores tanques combatientes asesinos y lo mejor de todo es que hay más de 100 personajes hay para que te aburra de escoger tenemos partida 5 para 5 escogemos un héroe en este caso yo voy a escoger a badang que es uno de los personajes que va a tener la skin de los caballeros del zodiaco el lunes 24 de octubre que cuando van a realizar van a lanzar el update para tener los skins bueno gente jaja bienvenidos a mobile legends ojo gente yo soy un combatiente y básicamente como combatiente hay tres líneas carril superior carril del medio carril inferior yo por mi parte me voy a ir al carril inferior donde es el carril de la experiencia que como combatiente pues me beneficia tenemos aquí a este chico que va a ser como mi support por decirlo así gente me voy a quitar esto esto tiene un calor me estoy me estoy asando gente voy a comprar botas para tener velocidad de movimiento y veo que aquí se está rajando duro mi amigo pero que estás haciendo bueno lo vamos a dar duro un golpe más lo mato perfecto gente primera sangre activamos la segunda habilidad que les voy a enseñar el combo más adelante básicamente gente lo que hay que hacer tenemos minions como están viendo en la partida los minions nos defienden de los golpes de la torre siempre y cuando no estemos atacando al al champ enemigo por decirlo así así que como pueden ver en el mapa gente hay tres torres y la base destruimos las tres torres acabamos con la base y básicamente el primero que destruya la base enemiga se queda con el juego mira miren este combo gente boom pared estuneamos y le rompemos la madre este tipo es mío perfecto primera que el segundo aquí el perdón seguimos comprando fetos o perfecto también como consejo gente recuerde siempre darle el último golpe a los niños porque si hacen eso o te gusta que te gusta y para mí le acabo de romper el culito gente básicamente el como combadan gente es poner muro lanzamos la primera habilidad que lo que hace es estuñar lo contra una pared y lanzamos ulti pues básicamente para acabarlo gente estoy estudiando como un cerdo fíjense en mi cabello estoy muerto bueno vamos a tirar regeneración que es uno de mis hechizos perfecto hacemos esto vale gente estamos demasiado débiles voy a regresar a base regresamos a la base para recuperar toda la energía y ahora sí que sí gente voy a tratar de hacer lo siguiente le voy a tratar de ganar al dúo que tenemos aquí voy a destruir la primera torre y después voy a rotar al carril de en medio para tratar de ganar y ayudar a mi equipo obviamente bueno perfecto creo que no lo podemos echar a los dos mira si se acercan le hago el combo a los dos a ver como puño muerto perfecto me regenero creo que este es mío lanzamos la pared y lo estuñamos perfecto ahí está y recuerde gente estoy me estoy comprando bastantes objetos de velocidad de ataque porque la pasiva de mi jugador es básicamente que a los cinco básicos el quinto básico estunea entonces tener muchísima velocidad de ataque me beneficia porque rápidamente tenemos el quinto golpe lo que funciona para estuñar y aparte la primera habilidad si lo si la lanzamos empujando hacia un muro lo vuelve a estuñar sé que dobles tour estuñ perdón básicamente mira esto me van a matar gente me está acusando más de lo que pensaba tengo que decirlo recuperamos vida compramos objetos para ponernos más fuertes vamos bien yo llevo 4 kills me estoy fideando y mi equipo va arriba 7 a 2 así que yo diría que vamos bastante bien damos el último golpe rayos no lo pude dar este chico lo vamos a estuñar mira esto gente miren esto estuneo golpe ulti facilito para toda la familia me gustaría romper la torre ya gente pero el problema es que como yo al no ser un personaje tirador vamos a matar a este perfecto muerto me gustaría destruir la torre pero como soy nuevo en este juego yo siento que para destruir la torre mucho más fácil si soy un personaje tirador que puedo disparar desde lejos pero al no hacerlo pues tengo que esperar a que mis niños me tanqueen la vida o sea me tanqueen los golpes de la torre para yo pegar la torre me entienden se acabó me aburrí vamos a la vamos a tratar de gankear al de en medio espero que me salga bien le vamos a dar una sorpresa por aquí bueno se acaba de morir gente eso fue más fácil de lo que pensé voy a regresar a mí a mi fila siento yo es que si lo dejo solito los dos que están en la línea inferior pues van a terminar de destruir mi torre y no me conviene pues estamos aquí no que las esas mi amigo hacemos esto o que o sea los humille literalmente literalmente pero bueno sé que muchos de ustedes van a pensar que estoy contra bots y no o sea he jugado como unas diez partidas y todas las he ganado lo que pasa es que estoy mamadísimo hacemos esto perfecto ahora sí chicos destruimos la torre 3 2 1 torre destruida regeneramos vida con este hechizo de regeneración de vida y seguimos yendo por la torre rapidito para yo le para la torre siempre y cuando mi mini me esté defendiendo y tanqueando pues creo que voy a morir a que los mató a los dos un multi a que los mató a los documentos a ver me la juego no no puede ser no el que mucho abarca poco aprieta vamos a comprar daño de ataque porque siento que he comprado mucha velocidad de ataque pero me falta fuerza saber o sea puedo tener muchos básicos rápido pero por ahí me falta daño físico como para que realmente esos ataques hagan daño igual posiblemente alguien que esté viendo móvil en esta diciendo fernan pero eso no se ha de haber quedado con la boca abierta pero se los juro que estaba practicando vale matamos a este le hacemos el combito muerto chivo los mini me están que me tanquean y destruye la torre bueno vamos a reducir el enfriamiento uy este es mío ven para acá vengo papá qué pasa ahí estamos facilito muerto compramos más ataque físico bueno gente creo que me voy a ir super rush voy a rusher toda la línea de bot la línea de inferior o sea la línea de la experiencia como le quieran llamar y poco a poco pues el resto de según yo esto está en mi cabeza el resto de los integrantes del equipo enemigo pues va a venir a ayudar a la línea de la experiencia o sea la línea donde yo estoy entonces va a ayudar a mis compañeros pues hacerle más fácil su línea hacemos esto muerto nice vale me la juego me la juego lo voy a destruir facilito gente bueno ya está solo falta la base enemiga 2 contra 1 gente de 6 me buena suerte no le voy a hacer ninguna habilidad porque siento que está demasiado fácil perfecto ah donde vas amigo donde vas muerto pero dónde está el otro que no le hice caso no le hizo caso el amigo vale habilidad golpe ulti a ver ni siquiera le puede tirar el combo completo pero me funcionó gente quiero que me ayuden a decidir en los comentarios pónganme la gente la comunidad de mobile legends que también juego se nota que soy un soy cartón usado pajilla 4 o realmente se ve que más o menos tengo las nociones básicas tengo que decir que llevo jugando como digamos que hace dos semanitas pero me puse a jugar serio hace como tres días y es donde realmente me puesto a descubrir los combos que había con badan y según yo no lo hago mal pero lo que pasa es que lo poco que jugado de este juego me gusta mucho jugarlo con con tiradores puede ser le voy a hacer le voy a hacer el combo ahí estamos perfecto está muerto pero básicamente es eso gente lo que me uno puede ser me gustaría tener ser un tirador para destruir esa torre para destruirla rápido desde afuera para que no me pegue el rango bueno pero creo que lo vamos a lograr lo vamos a lograr chicos se viene se viene gente se viene se viene se viene gg uuuu uy lo que he sudado pero por el bendito traje no porque la partida estuviera difícil porque realmente le he ganado y a todo esto no se si me están poniendo con bots gente y esta es la ultima informacion que les tengo que dar efectivamente soy nuevo en el juego pero como ustedes pueden ver vamos a poner este en pantalla grande como ustedes pueden ver el juego es muy intuitivo es muy facil de entender 5 para 5 una base enemigo una base aliada destruir y defender pero los controles son bastante intuitivos son bastante basicos entonces siento que es muy facil de aprender a jugar y se disfruta muy facil asi que gente el lunes 24 a eso es las 7 horas de peru colombia y mexico o a las 9 pm hora de argentina o para los que nos esten viendo desde china a las 9 am en china y a las 9 am en singapur para que vean que no se me olvidan maquinas aqui papi fernan acordandose de ustedes el caso gente que el lunes 24 a esas horas va a haber un streaming donde me voy a estar rompiendo la madre con arlequin que es un chico muy querido en esta comunidad de mobile legends y que se supone que es muy bueno bueno lo he visto y es muy bueno el chico lleva muchas horas muchos dias muchos meses rajando y practicando el mobile legends pero le vamos a demostrar que los novatos de corazon con un poquito o mucha suerte podemos dar pelea asi que el lunes 24 de octubre vamos a rompernos la madre en un 5 vs 5 contra arlequin esto es la novatada contra la experiencia eso me trae recuerdos a un video asi que gente vamos a estar por ahi el lunes 24 yo voy a hacer streaming en mi canal de twitch esta es la idea y tambien sigan las redes sociales de mobile legends latinoamerica que van a aparecer por aqui abajo para que lo sigan y pues tengan mas informacion del evento especificamente la hora y el dia aunque ya lo he dicho yo en el video asi que dicho esta gente espero que les guste el video no olviden que el juego es totalmente gratuito lo pueden descargar aqui abajo en la descripcion es muy facil de descargar es muy divertido y se los aseguro que van a ser muchisimos amigos porque es muy facil y sencillo y te la pasas muy bien o por lo menos yo me la he pasado muy bien jugandolo asi que dicho esta sin nada mas que decir espero que les haya gustado el video ya saben que si les gusto le pueden dar click al boton de me gusta que va a estar por aqui abajo suscribete a mi canal si es la primera vez que ves un video si te gusto y mucha suerte para ustedes es que ustedes no estan en este traje gente pero yo creo que he bajado 3 libras en lo que he hecho este video pero bueno gente espero que les haya gustado y nos vemos hasta la proxima bye bye